Esto es el nuevo song, mami Y a través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, no sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman Y a través del vaso yo la sigo queriendo Porque como un lombo la sigo queriendo La sigo queriendo Porque a través del vaso yo te sigo viendo mi vida Un sentimiento El nuevo song, mami Y a través del vaso yo la sigo queriendo Yo me arrepiento, me arrepiento No se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, no sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman Y a través del vaso yo la sigo queriendo Porque como un lombo la sigo queriendo La sigo queriendo Y a través del vaso yo la sigo queriendo Y a través del vaso yo la sigo queriendo